Muy, muy, muy buenos días, España. Hoy es 6 de junio. Hoy podéis asumaros con un poco más de alivio, porque este domingo la atmósfera tenderá a estabilizarse. Aunque ya habéis oído que se esperan lluvias en la zona mediterránea y cielos nublados. Las temperaturas subirán, sobre todo en Andalucía, y esta semana que abrimos, oye, por fin, tiempo estable. El fin de semana está marcado por dos homenajes. Uno luminoso y el otro siniestro. El luminoso tuvo lugar ayer en el Templo de Debot de Madrid, en memoria de los médicos y sanitarios que han dado la vida en la lucha contra el coronavirus. En el acto se han leído los nombres de los 19 médicos fallecidos y el secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, don Julián Ezquerra, ha recordado que cada 72 horas la profesión sanitaria ha perdido a un compañero. Cada 72 horas. Por hacer frente a la pandemia. Muchas veces sin los medios necesarios para protegerse. La asociación solicita que se reconozca el COVID como enfermedad profesional de estas personas que están en primera línea. Escuchamos a Marta Pérez, la hija de Luis Pérez, que es el primer médico que murió por COVID en la Comunidad de Madrid. Os voy a contar mi peor pesadilla, cuyo protagonista no es un héroe. Era una persona con una mujer a la que no dejó jamás de apoyar y de ir a muerte con ella ante viento y marea. Con tres hijos, pura imagen de él. Con familia y amigos a quien siempre les regalaba su amor, su bonita sonrisa, un par de chistes, un buen consejo con su humor tan característicamente gallego. Es hermoso agradecer el esfuerzo de los que han dado la vida por todos nosotros y conviene mantener viva su memoria y hacer justicia a sus familiares. La memoria construye la sociedad y hace mejor a un país y educa a las nuevas generaciones en la generosidad y la entrega. Por eso es tan triste el otro homenaje. El que este fin de semana se celebra en Bilbao durante tres días, como las bodas gitanas. Y gracias al apoyo del ayuntamiento, con el objetivo de jalear a letarra Xavi Echevarrieta. El viernes tuvo lugar en su honor una conferencia en el centro municipal y a Biondo, en el casco viejo de Bilbao. Hoy, a las once y media, el homenaje será en la plaza, en la plaza, repito, dedicada a Letarra y a su hermano en Bilbao, porque existe una plaza dedicada a esta etarra. La Asociación de Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, ya ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional contra esta serie de homenajes. Escuchamos a Daniel Portero. Esto lo vamos a denunciar continuamente en los tribunales, porque, evidentemente, esto no se puede consentir. Quiero confiar en que el Ministerio Fiscal se posicionará con evitar estos homenajes a los terroristas. O sea, lo que no puede ser es que hace tres días estemos en Vitoria inaugurando un centro memorial de víctimas cuando a los dos días se produce un homenaje a terroristas de ETA de este calibre. Insisto en que la conferencia del viernes se hizo en un centro municipal y el homenaje de hoy tiene lugar en un espacio público autorizado por el ayuntamiento. Las víctimas denuncian precisamente esta colaboración del ayuntamiento donde gobierna el PNV con el apoyo del Partido Socialista Vasco. Públicamente, cuando existe un ayuntamiento que está apoyado por el Partido Socialista, el propio Partido Socialista podía haberlo denunciado. Sí tengo que decir que el Partido Popular en Bilbao, sí que lo han denunciado, sí que han pedido explicaciones, han intentado pararlo, pero lo que no puede ser es que una entidad pública como un ayuntamiento continúe vilipendiando a las víctimas del terrorismo como lo hacen en el País Vasco. El homenajeado de este fin de semana con esta boda reboda y torna boda es Xavi Echevarrieta, que en 1968 mató al Guardia Civil José Pardines cerca de Tolosa. Como era pleno franquismo, repito, en 1968, Echevarrieta se ha constituido en bandera de los que disculpan los asesinatos en aquella época y además como adaliz e inaugurador de la llamada lucha armada de la banda terrorista. Es una circunstancia aciaga la que tiene lugar este fin de semana. El 7 de junio de 1968 el coche en el que viajaban Echevarrieta e Iñaki Sarasqueta fue detenido por un control de la Guardia Civil en Aduna, Guipúzcoa. Temiendo que fueran descubiertos, Xavi Echevarrieta descendió del coche y Eta todavía no había tomado la decisión de matar. Por eso, su compañero, ese día, Sarasqueta, años después manifestó. Supongo que el Guardia Civil se dio cuenta de que la matrícula que llevábamos era falsa. Al menos sospechó. Nos pidió la documentación y dio la vuelta al coche para comprobar lo que ocurría. Xavi me dijo Si lo descubre, lo mato. Le contesté No hace falta. Lo desarmamos y nos vamos. Salimos del coche. El Guardia Civil nos daba la espalda. Estaba de cuclillas mirando el motor en la parte de atrás. Susurró Esto no coincide. Xavi sacó la pistola y le disparó. Cayó boca arriba. Volvió a dispararle tres o cuatro triros más en el pecho. Había tomado centraminas y quizá eso influyó. En cualquier caso, fue un día ciago, un error. Era un Guardia Civil anónimo, un pobre chaval. No había ninguna necesidad de que aquel hombre muriera. Echevarrieta y Sarasqueta se dieron a la fuga y se refugiaron en Tolosa, en una casa parroquial. Tras permanecer unas horas allí, salieron y fueron parados inmediatamente por agentes de la Guardia Civil. Se inició un tiroteo en el que resultó muerto Xavi y Echevarrieta con dos heridas de bala en Bentaundi, así se llama Tolosa, en Vasco. El 2 de agosto, en represalia por la muerte de Echevarrieta y por ser considerado un torturador, ETA asesinó al mando policial Melitón Manzanas, lo que llevó a la aplicación del estado de excepción en el País Vasco. Diez años después, cuando se cumplieron los aniversarios de los sucesos, ETA asesinó también al sargento Acedo Panizo, uno de los integrantes del control en el que murió Echevarrieta. El pasado viernes, como cada viernes, el gobierno anunció nuevos traslados de Tarras al País Vasco. Los homenajes de este fin de semana coinciden con ese anuncio. Entre los trasladados se encuentra la exjefa de ETA, Amboto, condenada por el asesinato del cartero de Amurrio Estanislao Galíndez y por ordenar el atentado contra los policías Rafael Leiva y Domingo Durán. También se trasladan Juan Luis Rubén Ñach, condenado a más de mil años por el atentado contra el secretario de Ciencia Política Juan Junquera y de Almería a León José Ignacio Cruchaga, autor material del asesinato del exministro Ernest Lluc, al que tuve el honor de tratar y que era un hombre absolutamente conciliador que había trabajado para buscar una solución en este problema de ETA. Con estos acercamientos el gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado ya 232 etarras, 93 de ellos con delitos de sangre. Como un lento, como una lenta lluvia, fin de semana tras fin de semana cuando los demás estaban de fiesta o en su pueblo y no tenían tiempo de atender a estas cosas, poquito a poco. Entre ellos se han trasladado el asesino de Miguel Ángel Blanco, el ideólogo del atentado de Hipercor y el de la Casa Cuartel de Zaragoza donde murieron cinco niñas. También el asesino de Fernando Huesa, el de Fernando Mújica y, por supuesto, el autor del secuestro de Ortega Lara. Actualmente, apenas quedan nueve etarras por acercar. Es difícil, es verdad, saber cuál es la línea que separa la injusticia de la venganza o la que diferencia la justa memoria del deseo de superar la etapa del terrorismo en España. Pero, sabéis, hay cosas manifiestamente injustas y una de ellas son los homenajes de este fin de semana. No hay modo de pasar página si el relato que se hace del terrorismo es el de una lucha heroica, si a las nuevas generaciones se les explica que los asetinatos tenían justificación y se les enseña a pasar por encima del horrible dolor de los mutilados, de los traumas de familias enteras y la vida desnortada y triste de tantos hijos, viudas, viudos, padres y madres. No es justo lo de este fin de semana en Bilbao. No es posible que el gobierno exija comprensión con los movimientos de estos etarras hacia el País Vasco y a la vez acceda en este municipio a las fiestas y homenajes. No es adecuado que las víctimas de ETA se enteren de los traslados de cada fin de semana por la prensa. No hay derecho. Esto nos hace peores. Esto hace débil a un país sin piedad. ¡Gracias!